ah es que se vino el agua qué tal bien gracias a dios este ave comida para los perros traje tenga de por favor ahí le vamos a dar comida y después de los platos también vamos a desatar esto para los perritos porque los perritos también necesitan de los alimentos ayúdame don juan porfa tal vez con esta de la que la garra aquí está no se cae no se cae y quites ahí no le voy a limpiar dale jálelo para allá jálelo para allá jálelo para allá para atrás ahí está hoy sí hola mi perrito hoy le traemos comidita mi niño mirá mi comidita miren comidita ay qué rico pobrecitos como que ya sienten ellos ya sienten el olorcito ahí vienen detrás ay qué rico está estar eso bueno amigos gracias a nuestra amiga roxy vega verdad que nos envió para la comida de los peluditos saludos a nuestra amiga roxy vega buenas buenas este si gusta destapemos esta primero destapenla destapen esa primero acabémonos eso para los perros y ya después abrimos el grande abrala ahí no se lo déjela ahí hay que abrirla con un cuchillo no sé si abre un cuchillo por ahí Juanito ayúdenle ayúdenle a su mamita ahí con cuidado no les van a lastimar no me estás la mano ahí va ahí va eso ahí está el cuchillo está algo está algo bravo no no tiene pelo no pero mire ahí está para la carne sí tiene pelo vale los platitos que leí le puede dar a ellos ya sintieron el olor a los animalitos sí a los animalitos bueno ahí puede sacar unos platos para ahí y puede guardar unos para usted bueno solo le lava los de ellos los mantiene algo limpio cuando cuando les va a dar comida eso hoy te van a comer hoy te van a comer miren vamos a ver quién va a ser el primero quién va a ser el primero quién va a ser el primero puchica mano dios mío bendito miren esta con qué ganas come híjole Juan me consigue un poco de agua en unos botecitos no sé si ahora unos botecitos por ahí porque híjole sí coman hermosos coman hermosos que ustedes tienen que comer también híjole con qué ganas comen estos perritos pobrecito ay me agarró el dedo 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 coman coman aquí hay otro plato ahorita lo puedo servir en otro plato wow jajaja le vamos a dar este otro de aquí coman coman este lo van a acabar rápido como son pirañas los pobres ahí póngaselos ahí póngaselos ahí hay más coman coman guapos coman guapos es que la agarró con ganas que coman hoy que hay coman hoy que hay coman amigos no te han dado la voz no papá no papá ayúdame coman ahí come dale sin pena ahorita me voy a quitar me voy a quitar yo me voy a quitar de aquí ahí está coman que bueno que ya comieron los perritos esos platos los aguardan mire en los mismos eso les puede dar ya eso les puede servir a ustedes ya están preparando el almuerzo ya están preparando mire y que está haciendo ahorita ahorita tostando las tortillas porque están algo que se me quieren arruinar ay dios como si las dejo digamos en un chila bucanato animal si si me sale pío porque las cucas y las ratas me las muerden si es cierto las ratas también nos faltan va usted es animalito si mira que animal don juan yo traigo unos zapatos acá a ver a ver si le quedan tenga míraselos no sé si le van a quedar esos son suaves como usted me dijo que quería unos suaves le conseguí unos suaves míraselos es algo para tú don juan cabalitos mire pues yo se los quería traer un día estos pero es que como eran míos yo los lavé ah chica hoy si don juan vaya vaya esos son chinas pues no sé usted sabrá vamos allá quiero ver como se mira la claridad vamos para allá vamos para la claridad que vaya quiero ver que modele ahí don juan que modele don juan miren que bonito ve y como modele a don juan vamos a ver eso le quedan bien bonitos cabal a la medida los zapatos son de salir yo los usaba para salir pero pero este don juan lo necesita más que yo para que ande más cómodo más cómodo tan tallado tan tallado ya viste gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios si Dios siempre nos sorprende con bendiciones bueno familia entonces ahí estamos si ustedes quieren desear aquí apoyar siempre a los perritos con su comida ahí se los vamos a agradecer mucho hoy los perritos van a tener comida para varios días verdad la comida se acaba luego pues si ustedes quieren seguir aportando para los perritos muchas gracias gracias a doña Roxy Vega que pues ella también apoya a los perritos verdad y en esta ocasión le compramos comida a los 6 perritos que están por acá les compramos dos bolsitas de comida una grande y una pequeña verdad esa que está ahí y la grande allá está la grande verdad allá está la grande en la mesa entonces ahí ya tienen para varios días verdad allá quedaron los últimos perritos comiendo algún mensaje que le quiera dar doña Blanca a las personas que la ven en este video algo que les quiera decir para que Dios se los pae y que y que se cuiden así para que se cuiden y y así que Dios se los pae y por lo más que se que se cuiden allí y hasta allí fíjate que te van a tomar agua esa agüita rica llovida ¿querés más papá? bueno no hay que darles mucho porque despacio despacio esa comida la guardan la guardan donde ellos no la van a travesear o donde las ratas tampoco la van a travesear porque si porque las ratas van a venir también la van a buscar y como las culebras se ataban las ratas pero como dice la gracia de matarlas porque es peligroso mis hijos me dijeron de que de que porque las matamos así me dijeron que querían verme muerta quizás así me dijeron que era trampa que teníamos para que las las quitamos me dijo así me dijeron que regresa a usted ay dios mio no hombre bueno y gracias a dios ya comieron los perritos y andan buscando el agüita miren mañosa ahí beben ahí les gusta tomar ahí están los perritos tomando su agua muchas gracias solamente solamente gracias muy amable bueno esto ha sido todo familia les dejen sus comentarios y si pueden apoyar a esta familia pues se los vamos a agradecer mucho